Buenas tardes amigos de Diario Evolución, pues nos encontramos en el Jardín Zaragoza, aquí a un costado del edificio de rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México. Como podemos observar en las imágenes, cada una de estas bancas de las jardineras fueron bloqueadas, las autoridades, el municipio. Esto porque desde hace unas semanas, pues bueno, desde hace tiempo atrás, algunos jóvenes que venían con sus patinetas, con patines, bicicletas, pues habían invadido prácticamente esta zona para realizar algunos malabares y pues debido a eso las bancas, bueno estas, estas bardas, estas pequeñas bardas, topes, pues ya estaban completamente afectados, como este de aquí, debido pues a estos malabares que hacían los jóvenes con sus patinetas y que bueno, pues bueno ya, para ser las autoridades tomaron la decisión de bloquearlas completamente y esto es en todas las jardineras que se encuentran en este jardín. Una acción que pues bueno, hay que juzgar para cada uno de nuestros seguidores en la página de Diario Evolución, pues determinen ustedes estas acciones por parte de las autoridades del municipio.